Ver una residencia por dentro es, desde luego, un buen ejercicio para cuando nos quejamos. No nos hagan invisibles, dice este cartel en la entrada de la residencia San Camilo. Paco, su director asistencial, nos cuenta por qué. Lo que quiere decir es que las personas mayores tienen voz y que las personas que cuidamos de estas personas mayores, pues también tienen, necesitan mucho reconocimiento. Esta es una de las residencias de la Federación Lares, que tiene más de 54.000 residentes en España. Aquí hoy solo tienen un positivo por COVID, en la unidad de cuidados paliativos, donde los pacientes más graves pasan sus últimos días. A nivel sanitario nos hemos reforzado. Tenemos pantallas para protegernos bien, calzas, gorros, guantes… Francisca tuvo coronavirus en la primera ola. A sus 94 años lo superó, pero aún recuerda lo mal que lo pasó. No era capaz de hacer nada ni de mover. Yo me sentía agobiado allí sola. Y lo pasé mal. ¿De dónde sacó la fuerza? Ay, de dónde, no sé de dónde, no las hay. Exactamente. Admiten visitas con cita previa y siguen las videollamadas. Adela habla con su marido. Mira, me alegro de verte. Tu compañía me es muy grata. Cada día tienen actividades que les estimulan. Junto a su hermana nos lo cuenta Lucy, que hoy cumple años. ¿Qué es el cuantos? 79. Todo esto de la pandemia, el coronavirus, ahora mismo tal y como está. Veo que esto no termina nunca. Marisa, la psicóloga, atiende a muchos pacientes con ansiedad por la pandemia. Me acojona mucho esto, porque pensar que vamos a morir todos es que... Es verdad que hay una parte que no está en nosotros, que no controlamos, y es aprender a vivir con esa incertidumbre. Pero hay otra que sí, nosotros podemos manejar. Los sanitarios se esfuerzan para hacer más llevadera esta segunda ola. Cuidan a los mayores. Les apoyan. Les escuchan. Están con ellos. Me preocupan hoy ya por mí, por mis hijos y por mis nietos, porque ellos están por un lado o por otro. Tendrán que buscarle la manera de tratar de cortarlo. Y así, todos juntos, podamos seguir mirando hacia adelante. Un abrazo muy fuerte para nuestros mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!